¡Mitito cómo creció! ¡Mirá lo que es! Disfrutamos también de este momento Hermosa con el hijo ¡Qué lindo! Hermosa, hermosa imagen Y aparte, lo vimos recién en el vivo Resuelto, canchero Parece que le gustaría dedicarse a los medios También como la madre Me encanta, eh, Bauti Le veo re pasta, es hermoso Hermoso Con ese jopo adolescente hermoso Canchero Con onda, me encanta Se metió con Robert, ¿viste? Sí Se quedaron para el final los dos Ahí está, ahí viene Carolina Está hermoso, le dice la mamá Adelante, por favor Me están al medio a lucirse, por favor ¡Qué preciosa! Yo te ayudo No podemos creer la soltura de tu hijo Primero quiero decirte Bienvenida a Marti Fierro Que sos la anfitriona Vos y el pollo Estás preciosa Pero... Me pareció... Nunca había Robert cantando Me pareció algo muy raro Estuvo muy bien de su parte Me pareció que... Fue una cosa muy linda Que no me esperaba Y nada, me pareció muy bueno Debut y despedida No, Robert Ahora yo ya no sé con qué va a ir Robert Perdón Viene la segunda temporada De Siendo Pampita Ahí ya tenemos que armar una banda Voy a hacer otra cosa Otra cosa ¿Bailar? ¿Un acuario? Puede ser Puede ser Pero, yo voy a decir una cosa Es una expresión de amor Que no tiene otra intención Que reírnos de nosotros mismos Nada No pretendo hacerme el cantante Y nada por el estilo Este, nada Mostrarle que por ella Estoy dispuesto a ser cualquier tipo de papelón Ay, qué lindo Y algo hoy